Eso es lo que daña a Aldo. Yo dije que no quería hablar esas cosas aquí y él pone esa canción. Pero, y una pregunta, una pregunta. Ponzi, una pregunta. El man puso play night y tradicional. ¿Alguien te está mencionando? ¿Tú estás bien, Rica? Yo fluyo. No, tú no estás fluyendo mucho, porque tienes la mente... Tranquila, tranquila, Ponzi, yo te quiero igual. Tú eres mi hermana del alma. ¿Está bien? Rica. Ella solita se vende, comando. Uno aquí no hay tradicional. La cosa llega uno, tú fluye, ¿no? Tú dejas que la canción pase así, agachada y que yo dije que yo no iba a agarrar y que iba a estar hablando de mis cosas. Chaneira, nadie te ha dicho nada, chaneira. Porque lo que he pasado con tu mente, chaneira. Bueno, tenemos un invitado en la casa. ¿Quién? Páximos non plus ultra. ¿Quién? En vida real. Mi friend, mi garra, mi partner. Japón y... Fría, 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 fría. ¡Fía, fría, fría! ¡Ay, ay! ¡Estamos en vivo! ¡Sí, es verdad! ¡Llega, llega, Yapa! ¡Sí! Mano, Yapa, tienes como medio millón de dólares encima en este momento, papá. Sí, sí, sí. Y no saca el bling bling, porque no quiero bochiche. Mano, tengo como una seguridad ahí afuera y una cosa y una escolta, porque yo no quiero... ¡Pura la cosa, tú sabes! Bueno, préstame eso nada más para sentirme así como millonario un ratito. Son originales, porque mira... ¡Oh, my God! Yapa, me quedan bien. De Rihanna, de Rihanna. De Yaguchi. Mano, la Rihanna ni sabe Rihanna, ven como quieras. Quiero que sepas, Yapa, que el Franklicious te invitó, ¿verdad? Y no vino porque se fue con un manacho para ir a la playa, pero no importa. Tú hoy vas a ser Franklin. Sí. ¿Ok? Tienes que hablar como una de Franklin. Ahí está, para que fluya. Rico. Para que fluya. Sí, rico. Dale, tú eres Franklin. Bueno, netos. Dale. Buenas mientes, este es la Franklin. ¡Venga! 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 Y hoy tenemos la cocoa de esta noche. ¿Cuál? Las zapatillas de Japaní me las traje. ¡Oh, Dios mío! ¡Te las robaste, Franklin! ¿Serán de verdad o serán de mentira? Son de verdad. Yo conozco de la Yuska. Usted sabe, nosotros somos partner. A ver, pues yo voy a revisar. ¿Por qué? ¿Puedo revisar? Puedes revisar. Vamos a ver si Japaní lo de Japaní es de verdad. Te trae bolsita especial así, suavecita. Sí, bolsita especial. Claro que pasa, Shane. Mira. Oye, con cuidado, mana. ¡Qué bochinche! Huele a nuevo, Shanea. Sí, mira, mira, mira los cordones con la vainita de oro. Vamos a ver. ¡Qué bochinche! A ver. ¿Yapa, tú cuánto calzas? Diez. ¿Diez? Sí. Dios mío. ¿Te fue mal, Robinson? Sí. ¿Franklin puede dormir para verles como una mecedora? Sí. Oye, mira, mira, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. ¡La vaina tan hot! ¡La vaina tan hot! Sí. Señoras y señores, para que vean. Bueno, uno tiene que sacar a la otra para que tú veas el bochinche del otro lado. Está bien pretty esta vaina, ¿yapa? Ahí dice, crying. ¿Tú me la puedes prestar? A mí no me quedan, pero yo le meto un papelito, papelito adelante para que me queden. Crying. Y mira, 507. Y dice Panamá ahí. Esto cuando tú sales, tienes que caminar. ¿A dónde tú caminas con esto? No, en cualquier lado. También no importa. Pero no lo quiero que sepan algo. Esto no es cualquier año. Dice Yapa, dice Yapa. Mira, bochinche. Total, ya lo vi, ya lo vi. Sí, Yapa, ya lo vi. Yo hago chinche, Yapa. Bueno, esto pesa porque, mira, tienen adentro hasta para mantener la forma de... Chequea esto. Para que, mira, para mantener la forma de la forma de la zapatilla para que no se deformen. Vienen con eso, para que vean. Esto no es cualquiera, Yapa. Oye, dime una cosa. Espérate, yo voy a hacer un reclamo de Nike porque si Nike te dieron eso, a mí no me han dado algo ni parecido, Yapa. No, no, no. Oye, pero la gente quiere estar a ver, Yapa, Nisa. Pero ahora oye el bochinche antes que para que fluya. Quiero saber mi bochinche. Para que fluya. Para que fluya. Esto, el que quiera esta zapatilla, yo la estoy, ¿cómo se llama eso? Subastando. Subastando, el talwich. Oh, my God. Para la gente, para la gente que dice que no, para la pensión. Bueno, ahí está, la voy a subastar porque ella dice me encanta esta idea. Está bien, me gusta. Para hacerlo, le dije que la pensión bueno ahí está. Primero, voy a hacer talla 10. Talla 10. Con costum made, les puedo garantizar que son originales mandadas a hacer al Nike Lab. Oye. Están personalizados. Vamos a empezar la subasta con un valor de cuánto? Bueno, esto lo hacen en Estados Unidos en mil. ¿Cuál será el primer valor? ¿En mil? En mil, para hacerlo igual. Pero no vamos a arrancar. Igual. Vamos a empezar la subasta en mil. Sí. Vamos a empezar la subasta en arroba suelta, Luis Chiro. Vamos a poner una foto y la vamos a subir. De una vez. La subasta empiecen a hacerse las cosas. Voy a subastar también los lentes Gucci. Bueno, ya eso no subaste, no, 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 no te subaste nada, tú no te preocupes, yo soy tu amiga y aquí entre las amigas no, no. Bueno, bueno, entonces la pregunta al millón ella pasa. ¿Esto qué fue? ¿Tos buscan un regalo? ¿Esto qué fue? Un regalo de la Nike que queda en 21st en Mercy, en Manhattan, en Nueva York. Y me la hicieron y me dijeron bueno, si alguien quiere hacerla igual nada más tiene que llamar al número en el Instagram y llaman y preguntan en el app. De hecho, sí puedes ingresar a sus redes sociales y lo puedes mandar a hacer. Mucha gente pensaba que difícil, pero sí tú lo puedes hacer. Tú lo puedes mandar a hacer, pagar mil dólares. Y sacame, quita japaní, pones tu nombre. No, no quita ningún japaní con los lentes. Los lentes, ¿qué fue? Entonces tú quita la muchera, comprate pues. No fue un regalo de la compañía con que yo trabajo que se llama Cine Family. El señor me regaló eso, el señor Álvaro, gracias, me regaló esos lentes. anteriormente te han dado otros obsequios también. Sí, él me regaló también este reloj que cuenta dos mil dólares. ¿Qué? A ver, ¿qué marca es? Bueno, este man aquí al lado, yo tengo como medio millón de dólares aquí al lado. Yo quiero ser amigo, yo quiero ser tu mejor amiga. Bueno, mi gente, le habla Frankie Robinson y ya ustedes saben lo que yo quiero. Si quieren venir a ver las zapatillas y esto, bueno, japaní, te habla Frankie Robinson y como tú siempre has dicho que tú quieres pelear conmigo, Frankie Robinson te va a esperar aquí. ¿Me entiendes? Así que, ¿dónde está el japaní? Este hombre, dile ese hombre. Ahí está ese hombre, tú querías que el hombre y el manto aquí que sopa contigo. Ese hombre es japaní. ¿Dónde está Coco? ¿Dónde está Coco? Habla ahora, habla ahora. Tú me dices que Coco ve, Coco hable, Coco cumple. ¿Dónde está Coco? Coco no cumplió nada. Quédate, fue frío, no hiciste nada, aquí vino ella para frente que sopa, que sopa. Japan, háblame de unos wishies, cámbiame la musical. Ay, es medio de rica con estos lentes, my goodness. My goodness. La vaina tan hot, la vaina tan Gucci, la vaina tan Nike, este otro roller. La subasta de estos, ¿en cuánto empieza? Ah, yes, ya. ¿En cuánto empieza esta subasta para mí? No, no, no sé cuánto tú dices la subasta para ti. Ahora hablamos tú y yo de negocio aquí. Sí. La subasta, ya para. Hablemos de las redes sociales, y las mandadas a las S's, a algunas personas. Sí. Aquí vemos. Voy a hablarte de este wishy rapidito. De una vez, de una vez. Fluye. Lo que pasa es lo siguiente, que siempre cuando pone el yapi, lo pone, empieza una gente que no me conoce, ni que sí, que tú no pagas pensión, tú estás ahí, tú tienes el recibo, tú viste, y tú fuiste, tú no estás ahí, entonces, ¿para qué estás hablando de eso? ¿Para qué me estás hablando de eso? Ojo, pero tú estás hablando como que le estás hablando a alguien. ¿Quién tú crees que es la persona que hizo esta cuenta? Bueno, lo que hacen es, están detrás del Instagram. O sea, tú eres de Instagram, Paco, empiezan a escribirte, y que, imagínate que alguien que te hable y que sí, porque tú hoy te pusiste un panty blanco, y tú tienes un panty blanco. Este tiene que estar que alguien que te conoce, ¿verdad? Bueno, para decir a la mamá de mí, si yo lo despacio. Pero tú crees que son las mamás de tu hija. O sea, la persona te menciona cosas que solamente ellas podrían saber. Sí, ella menciona cosas como, sí, pero a ella se le paga, se le paga su pensión, a ella se le paga su pensión, se le da su dinero, ¿me entiendes? A veces uno se atrasa, pero uno paga. Esto está ahí, está hablando en las redes, detrás de eso, que le siguen la corriente y empiezan a hablar y a decir, y a decir. La otra vez, una loca empezó a decir que a mí me cortaron la luz, la otra dijo que me habían echado, la otra dice esto y lo que el otro y yo no le he dicho nada a nadie, hermanita, yo no sé cuál es el trauma. Y a mí me gusta eso porque lo que me gusta es que después me siguen acá y se llena el like eso y que es 148 mil, 130 mil, 150 mil. A mí me gusta que tú fluyes porque hay gente que uno le saca eso y se pone en bravo, que a ustedes si les gusta encontrar Wishi donde no lo hay, pero si la cosa está ahí, tú estás frente y tú estás reponiendo listo. Cuando estaba enojado, le dije, ¿por qué no vienes y escriben el mío en mi Instagram para que hable allá para que el Wishi sea mejor? Claro. Acá puedan opinar y opinan y opinan y opinan y opinan. O sea, tú pones una cosa en mi Instagram y alguien te va a contestar y el otro te va a contestar y tú ahí hablan. Yo nada más que espero que no empiece ahora a buscarlo. No, pero ahora cuando tú pongas este video, cuando tú pongas este Wishi en el Instagram, va a haber un millón de gente hablando locura y eso no hay que meterle mente porque hables bien o hables mal siempre van a la gente y van a hablar lo que le dé la gana. No, igual, si tú le ves pensión o no le ves pensión, yo creo que todo el mundo sabe legalmente lo que tiene que hacer y que se va a hacerle y punto. Si yo debo la luz, ve a apagarla tú. Si yo debo la pensión, ve a apagarla tú. Si yo debo esto, ve a apagarla tú y somos felices. ¡Venga! 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 Vamos a otro Wishi que nos compete y es que no te dimos en la lista de artistas para la tarima de los carnavales en la City. ¿Qué pasó? Bueno, realmente dicen que no hay presupuesto y tuvieron que llevar a algunos artistas que sí podían tener presupuesto para eso, ¿me entiendes? Para eso. O sea, que entraban dentro de ese presupuesto que tenían. Entraban en ese presupuesto que tenían. Entendido que es que había... Ponte, ponte. Vamos a dar un número ficticio. Vamos a hablar en menor escala. Vamos a tener un presupuesto de 10 mil dólares para tener artistas. Y prefirieron tener 10 artistas de mil dólares que tener dos artistas de 5 mil. Así mismo. Es básicamente eso. Esto fue lo que pasó con Sandra y esto porque ellos no tenían el presupuesto para eso. ¿Y este año el presupuesto es menor que en años anteriores para los artistas? Sí, este ni Emilio, ni Cafú, ni Mitafor, ni Duboki, ni Yapanis, ni Aldoran. Están en eso. Pero, señores. Te voy a presentar en alguna parte para los carnavales donde la gente que te cree te vaya a ver. Señores. Obligado. Yapanis va a tener que estar en la tarima un par de semanas antes y le doy un par de días a esta gente para que me pongan en la tarima principal. Yo sí no voy a hacer bulla porque cuando Yapanis habla no es lo mismo como habla Samy Sandra. Ellos hablan por su gente típica y todo lo demás. Yo hablo por todo el mundo. Es decir que tú le estás dando un ultimatum a la gente del carnaval. En el gueto, en todos lados. La gente quiere, la gente quiere, tú me entiendes, que se forme la demencia. La gente quiere demencia del carnaval. La gente no quiere mucha estupidez en tarima. La gente quiere locura. Entonces, te pregunto, tú le estás dando un ultimatum a la gente del carnaval que si te llaman, ¿cuánto tiempo tiene la gente del carnaval para llamar a Yapanis para que esté en la tarima principal? Sí, porque si no, tú no vas a dejar de percibir tu plata en otro lado para ir a cantar el carnaval. Ellos nada más tienen como tres días. Tienen tres días. Hoy es sábado, hoy es sábado, a ver, domingo, lunes, martes, a partir del lunes que son días hábiles, lunes, martes, tienen hasta el miércoles. Tomen nota. El miércoles vamos a llamarte ya para ver qué fue lo que pasó y si te llamaron. Y si no te llamaron, igual vamos a ver porque creo que escuché que estaban viendo si alguien de la empresa privada quería agarrar a patrocinar a algunos artistas. No, 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 la empresa privada lo está haciendo, lo están buscando. Porque yo le voy a hablar algo claro a usted. Mándame mi corona, por favor, la corona de Yapi, por favor, gracias que la había dejado por ahí atrás. Ustedes saben, darme a arreglarme la violencia. Bueno, eso no agranda más, tú fluye, póntelo así. Espérate, 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 así, como en la vuelta. Ahí está, rico. El King Yapa. ¿Qué dice el King Yapa? ¿Qué dice el King Yapa? Tú fluye. Tú hazme caso. Dale. No, yo te hago caso, dale. Hazme caso. Hazme caso, tú fluye, tú sabes, King Yapa, oye lo que te voy a decir. A ver. Atiéndeme, como dicen los puertorriqueños, atiéndeme lo que te voy a decir. Habla. Si Yapaní no está en la tarima principal, qué aburrimiento. Yapaní tiene que estar allá. Acuérdense, acuérdense ustedes, mi gente, que me están viendo, los que trabajan en el gobierno, que son amigos míos, Yapaní siempre ha trabajado con ustedes y ustedes, soy amigo de todo mundo. Ustedes me prometieron algo y yo he trabajado y he hecho mi trabajo. Y como lo prometido es deuda, yo estoy esperando que Yapaní esté en la tarima principal. ¿Me tiene? Yapaní, tu amiga Ingrid, tú estás en una tarimita ahí con su banda de rock y que representando el género, el obvio que... ¿Dónde tú puedes estar ahí? Risto. Criminal, Risto. ¿Me está dando permiso? Sí, está bien. Yo estoy autorizado. Oye, yo tengo una canción de carnaval. Háblame, pero antes de la canción, queso paco en la ecuatoriana. Eso, rica, cuéntalo aquí ya. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué quedó ese busín? Lo que pasa es, vuelvo y te repito, hermanita. Vuelvo y te repito. Tú sabes que yo vivo con Vanessa. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces yo fui allá. Había una película. Entonces allá, cuando yo llegué allá, ella me dijo, no, que vamos a hacer una cuestión para pegar los discos, que vamos a salir en esto. Una estrategia de mercadeo. Una estrategia de mercadeo que no fue mentira. Yo te puedo enseñar los papeles. Pero bueno, como la cosa se dio así y ella se puso triste porque ella dice que estuvo con Japanese, bueno... Ella se enamoró en realidad de ti. Yo creo que es que ella no esperaba que tú la pudieras encantar de esa manera y Yaman no pudo fluir porque cuando te conocía ella no pudo resistirse a tus encantos y tú le dijiste, yo soy un hombre que no lo metido con Vanessa y yo no te puedo responder de esa manera y la mandaste a pedir a Zaragoza. Y esa película que pasó porque tú sabes que yo vivo con Vanna y Vanna siempre está conmigo. Pero yo hoy día ya ni la voltean a mirar ni se hablan ni nada. No, ni me hablo porque la última vez tiraron una foto de ella en las redes desnudas. Este es el último bochinche, un poco de foto de ella en las redes desnudas y entonces ella quería decir como que yo tiré eso. Y yo, señores, sáqueme de su wichy que yo no tengo nada que ver en ese entierro. Que nunca ha tenido que desnudarse para que la gente lo quiera y lo siga. No, yo soy el hombre más feo de Panamá y todo el mundo me quiere, señores. Porque si te desnudas y si te desnudas en tu cara me suena. En tu cara me suena. ¡Yonel Mahat! Es un Mahat. He estado en los dos programas en tu cara me suena y viene tu cara me suena de nuevo. Y si me pone ¡Hat! Quiero arrasarte con la barra de todo el mundo. Sí, ya me arreglame mi corona. Ya me fluye, tú fluye, tú fluye, hermana, tú fluye.